Buenas tardes, estamos de aquí con Santa Marta y nos han acompañado de la Estación Banco de la Isla de la Piedra aquí en Barcelona en este verano de diciembre. Estoy rodeado de planas que ya nos han seguido ya por varios años. Se ha parecido mucho y que siempre les deseo lo mejor de su vida. Y aparte, independientemente de los días que hicieron en general, les deseo siempre lo mejor. Pues sean felices y todo. Y en ese viaje pues, que nos lo disfruten mucho, que se le pasen de lo mejor. Me parece solo una canción muy importante. Nos acompaña también. Es un hermano de señora de Azar también. El primero que ha hecho es su esposa. Esperemos que también estén contentos y estén disfrutando. Estamos muy agradecidos. Nosotros seguimos trabajando con la misma fuerza y el mismo desempeño como hasta la fecha. Así que seguir adelante porque no se lo merecen. Buenas tardes. Muy amables. Muchas gracias. ¡Arriba los rayados!